salmo 135 134 himno de laudes aleluya alaben el nombre de llave alaben siervos de llave que sirven en la casa de llave en los atrios de la casa de nuestro dios alaben a llave porque es bueno tañan para su nombre que es amable pues llave se ha elegido a jacob a israel para hacer su propiedad bien sé yo que es grande llave nuestro señor más que todos los dioses todo lo que quiere llave lo hace en el cielo y la tierra en el mar y en los abismos levanta las nubes por el horizonte con los relámpagos hace llover saca de sus depósitos el viento hirió a los primogénitos de egipto desde personas hasta el ganado mandó señales y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus siervos hirió a incontables naciones dio muerte a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a ok rey de bazán y a todos los reinos de canaán hirió sus tierras en herencia en herencia a su pueblo israel ya ve tu fama es eterna ya ve tu recuerdo por generaciones pues ya ve hace justicia a su pueblo se compadece de todos sus siervos los ídolos paganos son plata y oro obra de la mano del hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen boca y no respiran sean como ellos los que los hacen los que en ellos ponen su confianza casa de israel bendigan a llave casa de aaron bendigan a llave casa de levi bendigan a llave los adeptos a llave bendigan a llave bendito desde si un llave que habita en jerusalén how de es esta uh bien ago adeptos a llave